Hola a todos de nuevo, hoy estamos aquí otra vez con vosotros y vamos a hacer un vídeo un poco diferente un poco distinto a los que os habéis suscrito ya muchísimas gracias a los que no por favor suscribiros y así estaréis avisados de cuando colgamos un vídeo nuevo y vamos a hacer bastantes vídeos sobre todo en lo referente a una familia de cuatro conduciendo un tesla modelo 3 por distintas partes de europa esperemos que estos vídeos tengan también relevancia en otros países siempre creo que siempre es bueno saber si un tesla modelo 3 es suficiente o satisface todas las necesidades que tiene una familia de cuatro en lo que se refiere a vida diaria a viajar etcétera pero volviendo al tema de hoy mi mujer o sea yo la que pone la voz compré por navidad un regalo que ha tardado en llegar casi dos meses por dios bueno por fin ha llegado y estoy súper súper entusiasmado porque he querido tener uno de estos e incluso antes de tener el coche tesla y como sabéis y si no para eso estamos aquí no se usan llaves con los coches tesla existen unos controles remotos tipos que no son propiamente dicho llaves para los modelos x y s y creo que también para el modelo y griega pero para mí honestamente es otra cosa que tienes que llevar contigo y me gusta la simplicidad soy minimalista no me gusta llevar cosas que no se necesitan y como dice y lan a más entradas más errores así que el control remoto está muy bien pero no lo necesito porque puedo usar mi teléfono móvil como llave para abrir el coche mi teléfono tiene la aplicación tesla y con ella puedo controlar todo lo del coche incluso hacer que el coche conduzca a donde estoy o aparcar sin estar yo dentro una vez de que la actualice la aplicación a ese nivel no lo he hecho aún pero pero esto llega llegará pronto y a como he dicho en la conexión bluetooth del teléfono vale para abrir el coche o abrir maletero o lo que sea y una vez dentro la pantalla central y controla todo lo demás y ya se puede conducir pero qué pasa en algunas ocasiones podemos perder esa conexión bluetooth entre el coche y el teléfono y eso eso puede ser una faena a mí personalmente no me ha pasado pero sí he visto que se ha citado o se ha referido anteriormente por ejemplo imaginaros que estoy en la playa un día y el móvil se apaga por falta de batería entonces que en la playa sin teléfono y las dos tarjetas no están conmigo cuando compras un tesla te dan dos tarjetas como las de carrerito que hacen de llave y una la tengo normalmente en casa siempre y la otra la lleva mi mujer o sea yo en el bolso por si acaso pero qué pasa si estoy solo tendría que esperar que a que alguien me trajera una de las tarjetas para poder entrar en el coche lo cual no es muy efectivo así que me puse a pensar en ello y me dije si esto pasará hay una solución y lo comentamos en casa y aquí la gente lleva me he fijado que lleva el anillo una alianza de bodas digamos en la mano derecha y no en la izquierda y me dije igual puedo llevar una alianza en cada en cada mano en las dos manos y con doble función así que mire busqué y vi este producto de genso que se llama el anillo inteligente y básicamente contiene un chip r5 de manera que se puede programar con el coche y en el evento de que el móvil no nos funcione o que no tengamos el móvil con nosotros el anillo hace de llave proporcionando acceso al coche para poder conducirlo pero como he dicho le ha costado llegar aquí varias semanas y algo más para tenerlo en cuenta y bueno sin más retrasos lo voy a enseñar lo tengo aquí es de henshaw como podéis ver en la caja y es el modelo de cerámica negro y por supuesto es de mi tamaño hay diferentes medidas así que tener eso en cuenta también y tiene el símbolo tesla grabado aunque es pequeño y cuesta apreciarlo es un detalle sutil que me encanta y dentro tiene grabado mi nombre y quizá no se pueda leer en cámara ahora mismo pero os aseguro que los detalles están ahí y están perfectos me está súper bien es la talla 12 y lo que vamos a hacer a continuación es programar el anillo con el coche vamos a cambiar la vista de la cámara y proceder con la programación desde la pantalla central aquí os voy a enseñar cómo programar una tarjeta un móvil un anillo inteligente que servirá hoy de ejemplo que como he dicho es de henshaw con el chip rfid de cerámica súper súper ligero sólo primero que hacemos es ir a controles y hay llaves seguido y en esta pantalla vamos a ver que están las distintas llaves o llaves inteligentes o tarjetas que tenemos y también mi móvil ya programado y conectado aún queda programar el móvil de sandra el mío pero ya lo iremos haciendo poco a poco así que le damos a seguido al símbolo de añadir o de suma y como el anillo tiene este tipo de chip en concreto lo tratamos como si fuera una tarjeta o llave inteligente y la verdad es que el coche nos dice todos los pasos a seguir le damos a llave inteligente no volvemos al principio le damos más y abrimos la caja del anillo a ver lo que pasa y depositamos el anillo sobre la consola central así y la pantalla inmediatamente lo reconoce y desde aquí es lo único que hay que hacer es aprobar la programación realmente a ver si parece que no pasa nada a ver si es con el móvil no no aparece yo creo que igual necesitamos la llave inteligente para hacer este paso así que un momentito que tengo que ir a por ella al cajón bueno ya tengo la llave inteligente conmigo que venía con el coche y vamos a añadir ahora el anillo y la verdad es que seguir las instrucciones en la pantalla la verdad es que no tiene demasiado misterio el anillo sigue la consola central justo detrás de los portavasos y automáticamente se detecta hacer con la llave inteligente y boom ya está y aparece que lo detectado y que lo tengo ya sólo queda editar le damos un nombre y particularmente este anillo mío se va a llamar anillo inteligente que todas las llaves tienen un nombre y ya debería estar voy a ponerme el anillo inteligente en el dedo y a ver si si funciona un momentillo voy a salir del coche momentáneamente acordarse de también importante de sacar la llave inteligente por si acaso voy a cerrar la puerta cerrarla con llave y así que como podemos apreciar el coche está cerrado en este momento y ponemos por supuesto la llave inteligente fuera del alcance del coche para que no la detecte si no no sabremos si el anillo funciona bien o no así que lo que voy a hacer es intentar abrirlo solo con acercar mi mano a la puerta y funciona abierto solo con el anillo inteligente genial bueno parece que este proceso súper fácil de hacer es recordar que soy un hombre sencillo de alabama y que si yo puedo hacer esto el resto del mundo puede hacerlo perfectamente la verdad es que es muy 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 sencilla esto va a ser genial a partir de ahora ya no me tengo que preocupar si no tengo mi teléfono conmigo la batería se acaba estamos fuera no tenemos acceso a nuestra llave tarjeta inteligente voy a llevar este anillo como llevo mi otro anillo así que en la mano estoy casado con mi mujer y en la otra estoy casado con mi tesla y como he dicho terminamos aquí hoy esperamos que haya sido instructivo el vídeo que os haya gustado si es así por favor darle a me gusta rápido porque así el algoritmo nos beneficia un poco más y el vídeo se envía a otras personas pero como he dicho este anillo va a ser fantástico por favor suscribiros muchísimas gracias por vernos muchas gracias por gustarnos y que tengáis un fantástico día yeah y y y y y y y ¡Gracias!